Bienvenidos de vuelta al canal de Fragmods, tenemos nuevo diseño, está inspirado en una de mis series favoritas, que si no has visto te recomiendo que veas, se llama Evangelion, lo puedes encontrar ahora mismo en Netflix, está ahí completa, pero vamos a volver con nuestro control, véanlo, que gran combinación de colores, es rojo óxido y naranja, por este lado tenemos la unidad 2, y en el lado contrario tenemos a azúcar, el color de nuestro LED se cambió a naranja, para que vaya imperfecta sintonía con el diseño, de este lado tenemos bumpers y gatillos en color naranja también, pero vamos a ver la parte de atrás, porque quiero mostrarles algo muy interesante, estos son nuestros pulsadores traseros, tienes que incluirlos si quieres mejorar tu nivel de juego y te voy a explicar por qué, cuando estás jugando algún shooter, como Call of Duty, Fortnite o Gears of War, la posición de tus pulgares está así, si quieres presionar algún botón de esta área, tienes que dejar de mover este joystick y presionarlo, y en esa fracción de segundo ya perdiste control de tu mira, con estos pulsadores nunca dejas de apuntar, ya que los botones que tú elijas, los podemos duplicar aquí atrás, y eso es una gran ventaja sobre tus rivales, por ejemplo si juegas Call of Duty y quieres saltar y apuntar o disparar al mismo tiempo, puedes hacerlo y siempre teniendo control sobre tu mira, en Gears of War si haces wallbones también te va a funcionar muy bien, ya que puedes presionar el botón A y seguir haciendo wallbones, o en Fortnite te sirve para construir más rápido o editar más rápido, entonces creo que debes incluirlo en tu próximo control modificado, no se te olvide agregarlos porque te van a ser súper útiles. ¿Qué les pareció el diseño? A mí me encantó la verdad, es de mis favoritos, ¿lo puedo quedar? No sé, mamá. Díganos cuál es su anime favorito chicos, tal vez lo hagamos en nuestro próximo diseño, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, y visiten nuestra página web para que puedan ver más diseños, hasta luego. Chau! 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 Chau!